Vamos a bailar, vamos a gozar A mi Colombia le canto la cumbia A Panamá yo le canto la cumbia A Venezuela le canto la cumbia Pa' que vengan a bailar A mi Colombia le canto la cumbia A Santa Marta le canto la cumbia De Jocolundo le canto la cumbia Pues te quiero de verdad Y decirles, bailen la cumbia Al compadre, bailen la ya Y decirles, bailen la cumbia Al compadre, bailen la ya Y que suene ese tambor Y dice Y todos, todos, todos a bailar Y decirles, bailen la cumbia A mi Colombia le canto la cumbia A Panamá yo le canto la cumbia A Venezuela le canto la cumbia Pa' que vengan a bailar A mi Colombia le canto la cumbia A Santa Marta le canto la cumbia A México lindo le canto la cumbia Pues te quiero de verdad Y decirles, bailen la cumbia Al compadre, bailen la ya Y decirles, bailen la cumbia Al compadre, bailen la ya Y decirles, bailen la cumbia Y decirles, bailen la cumbia